Con diferentes ofertas y opciones para la compra, las librerías de Tucumán se preparan también para el comienzo de clases 2022. Desde diciembre, que ya tenemos un movimiento, bastante, incluso años anteriores, en enero nosotros era como que bajaba un poquito la venta, pero este año fue muy diferente. La gente como que anda buscando precios, anda viendo, y el que ve el precio, por ejemplo, te ve algo de oferta, lo lleva, ¿me entendés? Es como que va, se va armando de a poco. Por ejemplo, los cuadernos, los A4, los tapa dura y lo ve en buen precio, entonces lo agarra y lo llevan. Tenemos aproximadamente de 585 pesos el cuaderno A4, así que agarra eso, lleva, ve los lápices de 200 pesos, levanta y lleva cartuchera, que tenemos en ofertas algunas de 330 pesos para arriba, y bueno, levanta y lleva, ¿no? Un poquito más elevado que el año pasado, pero tratamos de mantenernos en lo mismo, digamos. Nosotros creemos y esperamos que siga levantando la venta. Esta temporada creo que se va a destacar la variedad de productos y a su vez de precios. Por lo general, los papás tratan de comprar lo mejor porque saben que es lo que más va a convenir, más rinde, más dura en el tiempo. Los establecimientos, cada institución hace como un listado específico, pero siempre nosotros tratamos de tener algunos combos o hacer algunas promociones con tarjetas, sobre todo a locales. Ahí está, digamos, lo que nosotros estamos trabajando. Ya estamos con buenas expectativas, ya estamos viendo muchas respuestas de los padres, y bueno, eso es una muy buena noticia. ¡Gracias!